Hola mis amores, yo soy Judy. Bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brindan. Muchas gracias de verdad. Gracias por las suscripciones, gracias por lo me gusta, gracias por los comentarios, por los testimonios que entran día a día a mi canal. Muchas gracias sinceramente. Bueno, hoy les traigo algo diferente. Les traigo un interactivo intuitivo. Ok, van a escoger entre tres opciones. Vamos a ver sus sentimientos, qué piensa esta persona, cuáles son esos pensamientos ocultos. Vamos a ver si te ama, vamos a ver qué quiere contigo. Es decir, si te quiere en su vida, qué hay en su mente y en su corazón, que tal vez tú no sabes, ¿verdad? O que te lo presientes. Bueno, vamos a ver todas esas cosas. Vamos a hacer un tarot interactivo intuitivo. Intuitivo. Ok, le voy a explicar. Ustedes van a escoger con intuición una de estas tres opciones. Aquí está el ángel, aquí está la cruz y aquí está el árbol de vida, el árbol de vida, el arbolito de la vida, ¿verdad? Entonces ustedes van a escoger una opción. Se van a concentrar bien y van a tratar de conectar como siempre, como hacemos todos nuestros interactivos, ¿verdad? Ok. La única diferencia va a ser que aparte de las cartas, yo voy a usar mi clarividencia para poder llegar y darle a ustedes esa información que ustedes tanto quieren, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle que esto es una lectura 99.9%. Si tú intuyes, si te concentras bien, si respiras, si te relajas, te puedo prometer que todo lo que te va a salir es algo para ti. ¿Ok? Es algo para ti. Gracias por los testimonios que siempre dan en el canal. Gracias por todo. Yo quiero decirle que estas cartas ya son barajadas, ya fueron también destinadas para ustedes en este interactivo. Sus sentimientos y pensamientos ocultos. Me ama, me quiere en su vida. ¿Qué hay en su mente y en su corazón? ¿Verdad? Que tal vez no sabemos. Tarot interactivo intuitivo. Desde aquí, Judy, la diva del tarot, con todo mi corazón, con toda mi honestidad y sinceridad. Bueno, si estás aquí es por algo. Vamos a escoger con el corazón. Suscríbete al canal. No dejes de hacerlo. ¿Ok? Y dale la campanita para que recibas todas las notificaciones de YouTube. También tenemos aquí un enlace donde te lleva a WhatsApp, donde tenemos un grupo. Por si YouTube no te manda la notificación, que muchas veces ha pasado, no sé por qué es la situación. Ustedes pueden recibir notificaciones directamente de nosotros. ¿Ok? Así que a suscribirse, a darle a la campanita y a disfrutar. ¿Verdad? Y a orientarnos. A recibir esa orientación que tantos necesitamos. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a partir en tres las cartas. Y vamos a tomar la del medio. Vamos a pedirle a nuestros guías, seres de luz, ángeles y arcángeles. Que tanto a ustedes como a mí nos ayuden en este interactivo. Aquí está el árbol de vida número uno, la cruz número dos y el angelito la número tres. Vamos a poner el angelito tres, cruz dos y el árbol de vida por aquí. ¿Verdad? Para que podamos ya comenzar. Vamos a barajar. Vamos a ver cómo estás tú. ¿Cómo te sientes tú en este momento? Bueno, aquí está el haz de... Y el haz de espada. Tú quieres nuevos comienzos, pero tú quieres... ¿Verdad? Quieres controlar. Quieres también nuevos comienzos, pero quieres que terminen situaciones pasadas que te hirieron mucho. Que te cortaron. ¿Verdad? Tú quieres un nuevo comienzo, pero tú quieres un nuevo comienzo bueno. ¿Verdad? Tú, que me estás escuchando. La relación. Aquí está la muerte. Cambios. Cambios. Hay cambios y vendrán cambios. Cambios para ti que estás escogiendo esta primera opción, el árbol. ¿Cómo están los sentimientos de la otra persona y sus pensamientos? Príncipe de espada. Aquí hay mucho dimidirete. ¿Y qué más puede? ¿Verdad? Los sentimientos de esta persona están ahí, pero están un poco al orgullo, están un poco a la ira, están un poco más dejando esos sentimientos que sean controlados por todos esos sentimientos negativos. ¿Qué te está ocultando? Aquí está el ocho de oros. El ocho de oros lo que te habla es que esta persona quiere recoger frutos. Quiere empezar algo otra vez contigo. Quiere una nueva oportunidad en la relación. Quiere, pero quiere ya sacar, sacar beneficio. No quieren seguir, tanto tú, tú también te lo dije desde el principio, quieres ya algo diferente, quieres algo que te llene, algo que te dé, que tú te sientas apoyada y que te sientas que estás en un lugar, en una relación que te da, que te fortalece, que te apoya, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es tu resultado con esta persona? Te sale el 3 de corazones, vienen alegrías para ustedes, ¿ok? Esos sentimientos y pensamientos por ti ahora mismo están un poco mezclados con el orgullo, la ira, el que más puede, el imidirete, que yo te digo, que tú me dices, que yo voy a hacer esto, que yo... Entonces esos sentimientos están ahora mismo, están ahí, están bien, pero están siendo controlados por ese negativismo que esa persona siente, que se llama orgullo, se siente que tiene, quiere avanzar, quiere ganar, y tú tienes ese mismo sentimiento. Entonces yo veo que aquí hay una guerra constante de emociones, perdón, de emociones, del que más puede, de que yo quiero ganar, de que yo voy a ganar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance. Voy también a sacar una carta de los pokers. Vamos a ver un mensajito de los guías, seres de luz, ángeles, cercángeles. Te quiere en su vida, sí te quiere, pero quiere venir ya con sus... a exponer sus deseos, a exponer lo que realmente quiere. Yo te veo en la misma situación a ti, pero ustedes van a tener una alegría. Ustedes van... Esta persona realmente, lo que tú no sabes, es que esta persona está luchando contra esos sentimientos, contra ese egoísmo, contra esa ira, contra ese orgullo, ¿verdad? Están los sentimientos, pero está aquí, eso de que no, yo no me voy a dejar, yo, ¿verdad? Vamos a ver con las cartas del poker. Una carta nada más. Vamos a pedirle a los guías, seres de luz, que nos den esa luz para ti, que escogiste la número uno. Aquí está el nueve de corazones. Aquí hay amor. El nueve de corazones te habla de amor, te habla de que esta es una relación que, a pesar de todas las idas, venidas, el amor ha reinado y está ahí. Los cambios que vienen. Vamos a ver los cambios. Vamos a sacar una cartita extra para ver los cambios aquí en la relación. Me gustaría saber, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios que vienen en esta relación? Para mí son positivos, ¿ok? Viene una alegría entre ustedes. Esta persona viene, quiere recoger sus frutos, te quiere en su vida. Sí, te quiere en su vida, te quiere en su vida. Te quiere en su vida y está siempre en su mente, en su corazón, pero ahí está esa fuerza negativa, ¿verdad? Que a veces no gana la razón sobre el sentimiento, ¿verdad? Y esa persona está en ese dilema. ¿Cuál es el tres de oro? El tres de oro es hablar, negociar, llegar a acuerdos, cambios que vienen para tu relación. ¿Ok? Los ángeles. ¿Qué te dicen los ángeles, angelitos, que están ahí, al lado de ti, cuidándote siempre, protegiéndote? Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué te dicen esos angelitos, guías, seres de luz, ángeles y arcángeles. Si me pueden dar esa claridad para yo poder ayudar a todas esas personas que necesitan esa guía. Darles tú ese consejo sobre esta relación donde hay un quien más puede, un quien más va a luchar y quien va a subir arriba, quien va a subir a la superficie, quien va a controlar. Vamos a ver. Ángel azul, San Miguel Arcángel, el que siempre se hace presente. Yo, Arcángel Miguel, estoy a tu lado. Tienes un abrazo y mi protección siempre. Amén. Piensa en ello cada vez que tengas miedo. Te quiero. Todo va a ir bien. La diva dice algo y se manifiesta en las cartas de los ángeles. Aquí hay triunfo en esta relación. Lo único que tienen que llegar a acuerdos, tienen que hablar. Tienen que poner siempre los sentimientos por arriba. Tú quieres un nuevo comienzo, no extires tanto la soga. Suelta un poquito. El mensaje de ustedes, si los quieren, si los quieren tirar un pantallazo, ahí está. Vamos a ponerlo más para abajito para que ustedes puedan. Ahí está tu mensaje. Bueno, qué bonito mensaje para ustedes. Quiero ahora hacer mi intuición, como les dije, un tarot interactivo intuitivo. Bueno, vamos ahora a pedirle a los guías que me den claridad, a pedirle a mis ángeles guardianes que me den claridad, a pedirles a Miguel Arcángel que me den claridad. Yo le quiero decir a ustedes, aquí hubo una persona, pueden ser varias, pero hay una que es más fuerte, que ha querido de una manera u otra manipular la mente de esta personita por la cual tú preguntas en este momento. Esta persona realmente es una persona que no ha tenido suerte en su vida. Ha sido una persona que no puede dar cuando no tiene. Es una persona que está muy llegada a esta persona. Me muestra más como un aire de hombre. Puede ser mujer. ¿Ok? También te dice que tú vas a triunfar sobre eso. ¿Ok? Vas a triunfar sobre eso. No te preocupes. Esta persona se va a dar por vencido. El amor que ustedes sienten va a triunfar sobre todas las cosas. San Miguel Arcángel te dice que prenda una velita blanca. No azul, no roja, no verde. Blanca. Préndele una vela blanca a San Miguel Arcángel. Quiero que también pongas debajo de tu cama un vaso con agua dulce. Pidas todos tus deseos. Duermas con ese vaso tres días. Bajo de tu cama. De tu cama donde duermes. Si no tienes abajo un espacio donde puedes ponerlo, lo pones o atrás de la cama o a un lado. Pones agua, azúcar, tres, cuatro, cinco cucharadas grandes. En un papelito de marrón, de hojas, de bolsa, de lonch, de lonchar. Vas a tomar un pedacito. No lo cortes con la tijera, con las manos. Y ahí vas a poner todos tus deseos. Vas a poner tu relación, tus hijos, la salud. Vas a poner el trabajo. Vas a poner todo. Tres días. Cada tres días me vas a cambiar eso. Vas a hacer uno nuevo. Botas el agua. Con agua caliente lavas el vaso de vidrio o la copa de vidrio. Y vuelves y la colocas. Bendiciones vienen para ti. San Miguel Arcángel, mi guía, seres de luz. Te dicen que recibes una noticia que estás esperando. Recibes una noticia. Puede ser de esta persona que hablas. Es una noticia donde te van a hacer una invitación. Es una invitación que te viene pronto. Si no, te está pasando ya. Ok. Aquí también te dicen que la luna. Eso te va a causar un poco de frustración, dudas. Sigue tu intuición. No te dejes llevar de sentimientos negativos. Te lo acabo de decir. Tienes que dejarte fluir. Si tú quieres este hombre en tu vida o esta mujer. Si tú quieres esta relación. Cede un poquito. Yo te vi con la espada ahí. Al principio. Mientras más humilde eres. Mientras más dada o dado eres. A ser noble. A tener sentimientos. A ser una persona pensante. Que entiende. Mejores suertes te vienen en la vida. Más caminos se te abren. En esta relación. Yo veo que puedes tener. Todas las bendiciones. Que tú quieras. Suelta un poquito. A la otra persona. Lleguen acuerdos. Porque hay sentimientos. Esta persona que ha tratado tanto de meterse entre ustedes. Cede. Se da cuenta que no puede más. Y va a apartarse. Esto es cuestión de tiempo. Dos. Días. Dos semanas o dos meses. Pueden ser dos horas. Una noticia que te llega. Te va a dar un poco de dudas. Pero van a poder hablar. Te viene una noticia de fuera. De una persona que tú no has sabido por mucho tiempo. Puede ser una cuñada. Es alguien más relacionado al lado de tu personita especial. También te dicen que en tu salud. Si te has sentido mal. Te recuperas. Necesito que me prendas la cácara de ajo en tu casa. Tu pelas el ajo. Un dientecito de ajo. Y lo tiras arriba con cuidado. Te quedas ahí. Y lo tiras arriba de la hornilla de la estufa. De la cocina. Y vas a sentir que ese olor a ajo se va a regar en tu casa. Y me haces lo del vaso de agua con azúcar blanca. Debajo de tu cama. Tres días. Encárgate a tus seres de luz. Que ellos siempre se están ahí. A San Miguel Arcángel que fue el que te dio tu mensaje de hoy. Espero que estén bien. Espero que les haya gustado. Tarot interactivo. Intuitivo. No sigas con la actitud que llevas. Tienes que aflojar un poquito. Mama o papa. Tienes que aflojar. Bajar un poquito. Te vienen buenas cosas en esta relación. Si escogiste la número uno. Suscríbete. Deja tu mensaje. Opción número dos. La cruz. Piensa en tu persona especial. Piensa en la situación que estás viviendo. O sea, me lloro acá. Qué fuerte te siento aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Tarot interactivo e intuitivo. Estoy ahora mismo tratando de intuir, canalizar. con seres míos, seres del más allá. San Miguel Arcángel a mi cabeza. La 21 división y la 7 potencia. Para darle la mejor de las respuestas a ustedes. Sus sentimientos y pensamientos ocultos. De esta persona que tú tienes en tu mente en este momento. Me ama. Me quiere en su vida. ¿Qué hay en su mente y corazón? Tarot interactivo e intuitivo. Intuitivo porque voy a estar canalizando con mis seres de luz. Mis guías. Se siente una fuerza súper natural. Sobrenatural. Y es una luz que estoy sintiendo. Que estoy mirando. San Miguel Arcángel está aquí. Está muy presente. Pidan lo que ustedes quieran. Opción 2. Él está aquí para responderte. Y para darte eso que quiere tanto tu corazón. Solo pide que él está presente. Se los garantizo y se lo puedo garantizar. Gracias a Miguel Arcángel por estar aquí. Mi rey. Mi amor. Mi vida. Mi maestro. Mi padre espiritual. Te amo. Gracias por tu presencia. Porque la puedo sentir. Cien por ciento. Que sensación tan bella. Qué sensación tan linda. Gracias por estar aquí. Amén. Tú. Has pensado en hacer movimientos. Tú has pensado tal vez en llamar a esta persona. A acercarte. Tú has pensado tal vez en una comunicación. Un encuentro. Hacer tú un avance. Si no es así es que ya esta persona ahora. Ya está tratando de hablar contigo. De llegar a ti. Piensa en esta persona. No dejes de pensar. La relación. El siete de bastos. Aquí está mucho el cuidado. Al cuidado. Protegiéndose sus sentimientos. Ambos. En la relación. Se están cuidando de situaciones que han pasado en el pasado. Y que realmente fueron situaciones que se han quedado ahí. Se han quedado aquí. Y no hemos avanzado. Estamos ahí. Todavía están caos. Con esto en la mente. Aquí yo veo que aquí se están cuidando. Los sentimientos. Cuatro de. Espada. Esta persona está muy negativa. Muy negativa. Acerca de la situación contigo. No sé si tú lo sabrás. Esta persona se siente muy herida o herida. Muy traicionada o traicionada. Por algo será. Puede ser que tenga razón o no. No voy a entrar en eso. Simplemente tiene muchas confusiones. De todo lo pasado. Y realmente. Está pensando. Está tratando de ignorar esos sentimientos. Está sentado así. Entre cuatro espadas. Con los ojos cerrados. Meditando. Pensando en todas las cosas que han pasado entre ustedes. Cruz. Es tu opción. Mucho dolor. ¿Qué te esconde? Que piensa que. De una manera u otra. Tú le has ocultado muchas cosas. Esta persona también. Te ha ocultado cosas. Ha sido una relación. Que se ha basado mucho. En lo oculto. No bueno. La base de una relación. Es la honestidad. Podemos fallar un día. Pero tenemos que aprender de ese. De esa. De esa experiencia. O de ese error. O de ese fallo. Todos tenemos derecho de fallar una vez en la vida. Una vez. Rectificar. Somos solo seres humanos. El que me diga que nunca ha pecado. Que tire la primera piedra. Nacimos del pecado. Nacimos del pecado. Somos pecadores. Pero Dios no ha dado. El poder elegir entre lo bueno y lo malo. Aquí está una relación que se ha basado mucho en la traición. En las dudas. En lo oculto. Resultado final. La reina de oros. Aquí. En esta relación. Yo diría que está un 50-50. Esta es una relación. que se basa mucho y se arregla mucho por los pensamientos malos. Para no decir otra palabra. No sé. Es 100% honesto aquí. No sé. Es 100% sincero. Aquí hay muchas cosas que hay que curar. Muchas cosas que hay que sanar. Realmente. Yo no te aconsejo. Que tú des un paso para una reconciliación. Un avance. No es el momento. Te puedes quedar con un bloqueo. En las redes sociales. O te puedes quedar sin respuestas. Aquí ya hubo noticias. Ustedes ya supieron de esta persona. O ustedes mandaron un mensaje. Ayudínos. Se le va uno. Pero. Ocho de bastos. Con el cinco de espada. No salió nada bueno de eso. Puede ser que muchos de ustedes están tratando todavía en esta situación. Muchos ya pasaron por esto recientemente. Muchos van a pasar por esto. Démosle dos semanas antes. Dos semanas después. No hagas ningún movimiento. Y si lo hiciste. Ya estate tranquilo. Tranquila. Aquí hubieron muchas palabras fuertes. Que te decepcionaron tal vez. Y te hicieron sentir peor. Resultado final. Ustedes están mucho al cuidado. De los dos cuidar sus sentimientos. Por cosas que han pasado en el pasado. La estrella. La luz en el túnel. Qué bonito ver una carta positiva. Entre tantas cartas que me hablan de miedos. De negatividades. El diablo. La luna. La luna. El cinco de espada. El cuatro de espada. El siete de bastos. Cartas que no tienen movimiento. Que lo que tienen es negatividades. La estrella te dice que no pierdas. Tú tienes ese deseo de avanzar. El caballo de corazón. Es una carta que habla de querer avanzar. No pierdas tus esperanzas. La fe. Y la esperanza. El último que se pierde. Mi intuición sobre esta relación. Agregar junto a las cartas. Esta persona por la que tú piensas no es un santo. Ni es una santa. Pero tú muy dentro de tu corazón sabes que en algún punto fallaste. Algún punto sea grande o malo el fallo. Grande o grandote o pequeño. Es un fallo. A veces nosotros decimos. Ah. Pero eso fue muy poquito. Yo no hice casi nada. La otra persona puede ser que. Le afecte de otra manera. Somos todos diferentes. La cara de nosotros. Todas son diferentes. Nuestro pensar. Lo mismo. Nadie piensa igual. Nadie absorbe. Las cosas. Igualmente. Esta persona si se siente lastimado o lastimada. Yo no sé qué pasó en esta relación que hirió tanto a esta persona. Y no puedo entrarme más porque el tiempo para mí es un poco limitado aquí. Yo podría decirte. Yo te pido que tengas paciencia. Que te relajes. Que ya deje de mandar mensajes. Que te esperes. Tranquilo. Tranquila. Pero no pierdas la fe. Pero no pierdas la fe. Si eso es lo que tú quieres con esta persona. Esta persona realmente ahora mismo. Te mira como una persona. Muy fuerte. De carácter. Te mira como una persona que no cede. Y si cede. No confía. Porque yo vio situaciones. Tal vez en el pasado. Donde se prometieron cosas a ambos. Y no se cumplieron. Aquí yo veo que antes hubo mucho amor. Mucha conexión. Hubieron reconciliaciones anteriores. Esta no es la única vez. También te dice. El consejo es que. No dejes de luchar. El bloqueo es. La princesa de bastos. Lo que te quiere decir es que. Lo que te está bloqueando ahora mismo es. El no actuar bien. El hacer cosas impulsivamente. Tienes que darle tiempo a la relación. Hay que sanar y madurar y aprender. El ocho de espada. Te siguen saliendo. En un pasado. Ustedes trataron. Esta relación fue bonita. Y hubo una. Hubo una. No muy lejano. O está. Pasando. Hubo querer una reconciliación. Se habló de un triunfo. En la relación. Se sintió esa alegría. Pero las cosas volvieron. Tienen que sanar. Tienen que sanar. Sí se puede. Se puede. Le voy a dar la luz verde. Para esos que me siguen. Y saben como yo. Hago mis predicciones. Aquí no se juega. Aquí se trata con cosas más allá. De lo natural. Pero son cosas. Lindas. Limpias. Aquí no se practica lo malo. Aquí se usan energías positivas. Se trabajan con ángeles y arcángeles. Con la 21 división. De tantos santos hermosos. Ángeles y arcángeles. Una carta para ti extra del póker. Tarot. Un consejo que te dan las cartas. El 10 de oro. Es una carta que dice que tú puedes luchar. Y puedes lograr tu objetivo en esta relación. No te dé por vencido. Por vencido. Lo único que tienes que tratar de dar un espacio. No quieras correr cuando debes de caminar. No quieras que llegue el día cuando todavía es de noche. Disfruta la noche. Siéntate en tu balcón. Disfruta la luna. Las estrellas. Después acuéstate a dormir. Descansa. Saldrá el sol. No pierda la fe. La fe es lo último que se pierde. Si pierdes la fe. Esta relación no va para ningún lado. Al perder la fe no te estoy mandando a buscar a esta persona. A llamarlo. A darle atrás. A querer absorber. Querer dominar. Te estoy diciendo que te estés tranquilo. Que te estés tranquila. Que vas a lograr tu objetivo. Te viene una llamada. No es de esta persona. Es una llamada que tú has estado esperando. De un ex. Aparte de tu personita especial ahora. Donde te va a preguntar cómo estás. Va a querer saber de ti. Te va a alegrar. Pero realmente tú no tienes ya sentimiento por esa persona. Tú puedes estar lidiando con esa situación en este momento. Y la llamada puede ser que ya haya pasado un diodo atrás. O ya viene pronto. Te veo que. Tienes que subir un poquito tu autoestima. Súbete un poquito. ¿Cómo yo hago eso Judy? Mírate a un espejo. Y dite a ti mismo. A ti misma. Yo tengo muchos valores. Yo voy a esperar y voy a seguir mi vida. Y voy a tratar de corregir esas cosas que yo he. Tal vez he hecho. Que he fallado. Tal vez por error. Inconciencia. Tal vez no he pensado. Tal vez lo he hecho sin un corazón. Sucio. Voy a cambiar y me voy a hacer una mejor persona. Y voy a seguir adelante. Si esa persona es para mí. Va a venir. Y te paras en un espejo y dices. Y yo sé que tú vas a venir. Llama para ti lo que tú quieres. Clámalo. Decláralo. Amén. Protección. ¿Estás seguro? No tengas miedo. Siempre estamos a tu lado. Con nuestras alas. De luz. Invisible. Para protegerte. Son las mismas luces que yo vi al principio de esta tirada. Son las luces que te están diciendo que. No pierdas la fe. Pero sigue adelante. No te detengas. Dale ese aire de respiro a esa otra persona. Con tus acciones puedes cambiar de la manera que esta persona te puede ver. Calladita. Siguiendo tu vida de una forma sana. Esta persona a su tiempo va a volver. Es mi predicción para ti. Pero no es el momento. Y si está pasando algo entre usted de ahora. No va a tener una buena salida. Tienen que esperar. Yo acabo de decir que esta relación tiene futuro. Yo quiero una confirmación de mis guías para ustedes. Que esta relación sí tiene futuro. Perdónenme que yo le doy a la mesa duro. Lo que pasa es que es parte de la canalización. Es parte del sentir. Del tratar de buscar respuestas. De ayudarlos a ustedes. Me disculpen. Do de bastos. Vienen situaciones donde ustedes van a hablar. Van a llegar a acuerdos. Se van a proyectar juntos. El do de bastos habla de mirar hacia un futuro juntos. Proyectarse en un futuro juntos. No mirar solo un camino. Mirarte a ti y a esta persona. Van a estar mirándose juntos. Haciendo planes para un futuro. Van a estar buscando en el horizonte. Pero tiene todo que ir despacio. Tiene que ir todo a su tiempo. Tiene que ir todo cuando sea el momento preciso. No es el momento. Fuerza. Álmate de fuerza. Álmate de fuerza porque te vienen cambios. Cambios que son positivos para ti. Ok. Tú que escogiste la cruz. Que has sufrido tanto. Vienen cambios y sale la muerte. Ustedes ven la gran... Ustedes no lo ven. Pero yo siento la energía. Aquí están los ángeles. Guías, seres de lua. Aquí estás a migrar canje. Él es que te está hablando. Me está... Utilizando a mí como un instrumento para él. Vienen cambios... Que te pueden traer tristeza por un tiempo. Tú tal vez dirás... Pero no son cambios buenos. Tranquilo. Tranquila. Dije que viene despacio. Te sale de la mitad. Y dije que viene esta persona para ofrecerte. Y ahí está el rey de oro ofreciendo. El rey de oro es uno de los reyes que más palabra tiene. Es parecido al emperador. La misma energía. Sigue tu camino. No te detengas. Te vienen cosas muy positivas con esta persona. Tienes que darle tiempo al tiempo. Esta persona viene para ti otra vez. A traerte. A darte. Gracias a Miguel Arcángel por llevarme de tu mano. Gracias por estar aquí conmigo en este momento. Gracias porque con él puedo darles a ustedes lo mejor. Gracias porque mis guías están aquí. Mis seres de luz también. Bien. Vámonos ahora con el ángel. La número tres. Vamos a pensar en esta persona. Relajarnos. Vamos a sentir de que estas cartas te van a dar la respuesta que tú quieres. Sus sentimientos y pensamientos ocultos. ¿Cuáles son? Me ama. Me quiere en su vida. ¿Qué hay en su mente y en su corazón? ¿Va a volver? ¿No va a volver? ¿Se va a dilatar? ¿Se va a tomar su tiempo? Da hoy esto por perdido. Ustedes pueden ponerlo donde ustedes quieran. Vamos a ver ahora, sacar unas cartas para ver cómo está la relación. Sus sentimientos y pensamientos ocultos. Me ama. Me quiere en su vida. ¿Qué hay en su mente oculto? Que no sé yo, pero que él lo piensa o ella lo piensa. ¿Qué viene en esta relación? ¿Tarot? Interactivo e intuitivo. Estoy ligando las cartas con mi intuición, mi canalización. San Miguel Arcángel está aquí. Mis guías, seres de luz están aquí para darte esa información que tú tanto deseas y que tú tanto necesitas. ¿Cómo estás tú en este momento? Vamos a ver. Tú, el dos de oro, tomando decisiones. ¿Quieres ya una cosa o la otra? ¿No quieres seguir? ¿Quieres esto? La relación, la rueda de la fortuna. Te viene en cambio positivo en la relación. Viene en cambio rápido. Si eso es lo que tú quieres. Tú estás en tomas de decisiones. Te sale el dos de oro. ¿Ok? Estás en tomas de decisiones. Es tu energía. Tomando decisiones. A ver qué va a pasar. Ya quieres algo, una o la otra. No quieres estar más en el aire. Te viene algo positivo en esta relación. La rueda de la fortuna es algo muy positivo. Un cambio radical. Puede ser del muy malo a muy bueno. Los sentimientos de esta persona para ti, que estás aquí. La número tres. Aquí está el rey de oros. Está firme en sus sentimientos hacia ti. Lo que pasa es que esta persona aún está pensando. El rey de oro viene lento, pero viene seguro. El rey de oro viene a ofrecerte. El rey de oro tiene sentimiento por ti. Está firme. Ese sentimiento, por más que usted haya pasado situaciones, esta persona piensa en ti. Esta persona quiere hacerlo todo bien. No quiere ya más sin sabores. No quiere más pasos falsos. Quiere venir con los pasos firmes. Quiere venir a entregarte eso que tú necesitas, que es estabilidad, compromiso. Pero esta persona lo va a hacer lento. El rey de oros es como el caballo de oro, es como el paje de oro. Todo lento, pero seguro. ¿Qué te oculta? Seis de espada. ¿Qué sabe en su momento te ha herido? Lo reconoce. Reconoce que ambos han tenido sus fallas. Reconoce que tú eres una persona de bien. Quiere, quiere fe y quiere paciencia. Te pide de una manera muy espiritual, sin decírtelo al oído, decírtelo cara a cara, que por favor te llenes de fe. Quiere luchar, que ambos luchen por esta relación. Te pide paciencia y te pide que no tires la toalla. Ambos han sido lastimados. Ambos han sido muy lastimados. Ambos han sufrido esta situación. Ambos han querido más de lo que han dado. Y han obtenido menos de lo que han querido. Tienen que dar más y tienen que recibir más. Ambos ponerse de acuerdo. Dar y recibir de la misma forma. Seis de basto que viene un triunfo total. Eso era lo que yo buscaba, la respuesta. Porque eso es lo que estoy sintiendo. Aquí hay triunfo en esta relación. A pesar de todas las cosas, este hombre está firme en tu vida. Y viene a darte compromiso. Viene a darte firmeza. Viene a darte buenas intenciones. El seis de basto es el triunfo total. Es la victoria. Vas a estar pasando por situaciones tal vez de esperar, de espera. Esta persona llama por paciencia. Esta persona quiere curar y que tú cures estas heridas. Para empezar fresco, para empezar en buena base. Esta relación se da. Y quiero mi testimonio después. Pues, claro. Claro. Quiero sacar una cartita extra a ustedes que están aquí. Yo quiero ver qué te dice el tarot del póker. Vamos a sacar una cartita. Es un éxito total. Lo único que tiene que esperar. El diez de oro. Unión. Compromiso. Familia. Hogar. Celebraciones. Avances. Prosperidad. Éxito. Triunfo. Avances. Familia. Unión. Amén. Amén. ¿Qué te dicen los ángeles? Guías. Seres de luz. A ti. A ti. ¿Qué te dicen de esta relación? Amén. Las energías son fuertes, pero bueno. ¡Clarividencia! Amén. Cierra los ojos un momento. Respira el azul del cielo. Siente como una dulce brisa se atraviesa. La paz está ahí. Todo se ilumina. Paciencia. Fe. Una sanación mágica tiene lugar dentro de ti. Es un regalo de tu ángel de la guardia. Si quieres sacarle un pantallazo, ahí te lo voy a compartir. Para que puedas sacarle un pantallazo y puedas tener tu mensaje divino. De tu ángel guardián. La clarividencia sale en mis predicciones para decirte que escuches. Que no hay mejor predicción que puedas recibir sobre esta relación. Amén. Que Dios y los ángeles, guías, seres de luz, estén con todos ustedes. Que la paz reine en cada uno de ustedes y en sus hogares. Que se llenen de paz y que se llenen de resignación y que aprendan a esperar el tiempo preciso. Que no se dejen caer y que si se caen, para arriba. Que la vida es una y hay que vivirla de la manera más sana. Pero también saberla vivir. No esperes que las cosas se vayan a resolver así. Tú tienes que ponerle tu parte. La vida es una enseñanza constante. Aprendemos de los errores y las otras aprenden de sus errores. No darnos por vencidos. Seguir siempre luchando. Aprender que no estamos solos y que hay siempre un ángel. Un guía. Hay alguien que siempre está ahí que tú no lo ves. Pero siempre está ahí. Nuestro Padre Celestial en el cielo que siempre presta el cuidado de nosotros. Sé una mejor persona. Llénate de paz, de luz, de humildad. Aprende a dar para que puedas recibir. Esta relación se te da. Es mi predicción para ti. A ti que escogiste el ángel. La número tres. Ustedes están destinados para estar juntos. Es cuestión de tiempo. Esta persona piensa mucho en ti. Uf. Cada momento. Y te pide que esperes. Te está mandando un mensaje. Te dice que por favor espere un poquito más. Tiene buenas intenciones por ti. Nueve de paz. En su momento esta persona ha sufrido mucho. Te dice unas cartas. Esta persona ha durado días sin dormir. Noches. Despelado, despelado. Su sentimiento de esta persona. El rey de oro. El rey de corazones. Simplemente te están diciendo. Judith te está diciendo lo que es. Aquel amor. Este hombre viene a ofrecerte. Espera. Tranquilo, tranquila. Llega a su momento. Pero va a llegar. El rey de corazones viene a traerte amor. Sentimiento. Del bueno. Es tu carta. Un besito. Los quiero mucho. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir mis videos. Gracias por seguirme. Campanita. Campanita. Me gusta. Y suscripción. Te quiero mucho. Ojalá que te haya traído un poco de paz a tu vida. Un poco de información. Algo positivo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.